Cuento Dragones Del libro Dialectos de Magia, Tierra y Viento La plaza La misma de todas las veces Descorazonada a cielo abierto Por un sol espléndido Y el pasto, siempre el pasto tan verde Que relucía y ardía sobre las pupilas Fue en la siesta Un día de la semana Mientras la juventud se bañaba en la fuente Surgió del agua Como en las mejores épocas de carnaval Llevó adelante todas esas mímicas típicas de la edad Y comenzó arrojando fuegos y bengalas Que aturdieron la tierra Nadie los había recibido Pero la algarabía continuó Hasta darse cuenta que ellos habían llegado Pasó el atardecer Y los dragones comenzaron a poblar todo el pueblo Uno de ellos tomó una bengala La levantó hacia el cielo encendida Y cuando el clima sin aviso cambió de un segundo a otro El viento con un bramido similar Movió las nubes Todo se aceleró Enrojeciendo cualquier luz en el pueblo Piedras antiguas Y sangre nueva Los jóvenes quedaron estáticos de pie Frente al arco de ingreso de la plaza Y el frío les recorrió la piel Fue así que esa masa negra Y compacta Giró sobre sus cabezas Como el centro de un tornado No era viento No era tierra Exactamente sobre sus ojos Sobre sus cabezas Volaron en círculos comenzando a descender El escaso público de un día radiante Se esfumó despavorido Y las imágenes de la noche en su justicia Se abalanzaron sobre cada uno sin prisa Igual que un presagio negro Estáticos aguardaron Pero se dieron cuenta Que ellos obedecían a sus movimientos La vorágina seguía y seguía Centrada en la plaza Y al descubrir su poder Sintieron que podían alejar Aquel mal recuerdo de ese lugar Entonces comenzaron a correr Lejos del centro del lugar Como la única idea tentativa Para esperar su salvación No supieron cuánto habían corrido Se detuvieron a tomar aire Y miraron hacia atrás Como la nube regresaba Casi sin aliento Se encontraron en terrenos Fuera del centro de la fuente Ingresaron en un silo abandonado Temiendo lo peor Y una vez adentro Comenzaron a subir Por su nivel medio Hasta una escalera caracol Los sonidos de las aves Y de las bestias Ganaban toda la ciudad Ganaban toda la ciudad Comenzaron a ensordecerlo todo De pronto Se escuchó un grito Un grito muy fuerte Llamando en otra lengua Un grito Que se arrolló en el piso helado Mirando hacia arriba Y notando en la ventana Como las cabezas Se asomaban una a una Alzó sus brazos al cielo Y entre el espanto Sintió Que el miedo Por un instante Le ganaba a cada uno De los gigantes Así fue como estalló El techo Con una cabeza En su lugar Solo cambiaron De tamaños Como cuervos Que sobrevolaban Todos en el interior Del tejado Y aún así Se agitaron Levantando La misma cúpula Poco a poco En ese instante Uno a uno Pasó por la viga Mayor del barandal Así Desaparecieron Transformados En cuervos Uno a uno Hasta el alba Avergonzados Por sus desmanes Por su naturaleza Volvieron a formar Una nube Que ganó El atardecer Los jóvenes Habían logrado Su misión El pánico Los unió Y en una sola voz Lograron Esperar La partida De los dragones Cerraron Sus ojos Y el bramido Infinito Los despidió Para alejarse Verza Unió Gracias por ver el video